¿Hola? Ay, hola, Kea. ¿La arrestaron? Tú no sueles romper las reglas. Ya sé, lo sé, pero es que una chica que va en penúltimo año me... No sé, creí que jamás me iba a dar una oportunidad. ¿Faltaste clases para impresionarla? Eso creí, pero solo quería hablar sobre lo que pasó con... con Edge, con los poderes, el abuelo. ¿Y? Pues no le dije nada. Tenemos que hablar. Sí, lo sé. John se fue de pinta. ¿Qué? Sube a tu cuarto, después hablo contigo. Hablaremos de él cuando hayamos discutido lo que quiero hablar contigo. ¿Le dijiste a mi papá que conservara el 7734? Así es, lo hubiera discutido contigo primero. ¡Jonathan, sube ahora mismo! ¿Después de todo lo que pasamos? Lo sé, lo sé. ¿Por qué? Porque sí es lo correcto, Lois. No se trata de Edge, ¿verdad? Se trata de ti. Estuve a punto de matar a John Irons. Pero no lo hiciste. ¿Y si lo hubiera hecho? ¿Quién hubiera seguido? Yo juré que protegería a este planeta y hasta ahora he cumplido con mi trabajo, pero ¿y si me engañan? ¿O corrompen? Eso jamás va a pasar. Excepto que acaba de pasar. La gente de este mundo merece la oportunidad de defenderse de aquello de lo que no puedo salvarlos, de mí. Mientras esas armas existan, las personas incorrectas podrían conseguirlas. ¿Y entonces qué haremos? A este no le bastó faltar a clases. Consiguió que lo arrestaran. Los dos se están rebelando, pero vamos a castigarlos. Yo conduciré. Lois, sobre lo que hablábamos. ¿Qué? Yo tengo razón, tú no. Entiendo por qué estás segura de eso. ¿Tienes idea de lo que sentí cuando mi papá autorizó que John Henry Irons te disparara un misil? Lo siento. ¿Y por qué arriesgarte a que pase otra vez? Ya te dije, porque es... Porque es lo correcto. Ya ni siquiera sé lo que eso significa, Clark. Hoy le mentí a Chrissy para proteger a mi familia. Rompí mi papel sagrado como periodista. Ambos jugamos con la integridad periodística de vez en cuando, ¿no te parece? Cuando se trata de guardar tu secreto, no las historias que investigamos. Sí, pero Edge es mi hermano. Es kriptoniano. Esta historia es diferente. ¿Por qué debo aceptar que el ejército tenga el código secreto para matar a mi esposo? Hay demasiados psicópatas que te quieren muerto, así que todo esto me parece una muy mala idea. Lois, por favor, escucha. No, no puedes decir nada que quiera escuchar. Estoy muy enojada y lamento que estoy gritándote, pero tengo que seguir enojada para que pueda asustar a Jordan, así que por favor, quédate aquí para que tengamos un momento para pensar y seguiremos hablando cuando pague la fianza de nuestro hijo. Policía. ¿Qué estaban haciendo? No puedo creerlo. Yo puedo explicarlo. Yo lo siento mucho. Lana, y tú debes ser la mamá de Jordan. ¿Qué está pasando? Invadieron propiedad privada por el estanque de Atlas. ¿Es una broma? Cuando teníamos su edad, siempre íbamos ahí. No sé qué decirte. Es propiedad privada. No sé qué decirte. ¿ 기대ación de ellos? No sé qué decirte. ¡Venga! Gracias.